Bueno, buenos días a todos. Empezamos este día con mucho ánimo. Y el plan va a ser en principio, me acaban de comunicarnos, parece ser que vamos a tener primero la conexión y después ya vamos a ir uno a uno los que estamos en la mesa. Entonces, la primera persona, a ver si la conexión va a ser verdad y si no voy presentando. Bueno, pues la primera conexión va a ser José María Medina, que es el director de ProSalus y además es el impulsor del programa de Derecho Alimentario Ya. Entonces, vamos a ver si se puede conectar y luego ya. Es un vídeo. Ah, perfecto. Querida amiga y amigo de la red de expertos en seguridad alimentaria y desarrollo rural de la cooperación española, lo primero es un cordialísimo saludo. Me habría encantado poder compartir estos tres días de encuentro en el Centro de Formación de Santa Cruz de la Sierra, pero en esta ocasión no ha sido posible y aprovecho esta oportunidad que me brinda la agencia de al menos transmitir un mensaje grabado para compartir algunas reflexiones. Quizá algunas personas que no conocéis tanto ProSalud o extraña que con este nombre seamos una organización que estemos debatiendo y aportando en el ámbito de la seguridad alimentaria. La realidad es que en nuestra asociación hace ya muchos años el tipo de especialización que fue tomando no fue tanto a la atención médico-sanitaria, sino al trabajo de promoción de la salud incidiendo en los principales determinantes sociales de la salud en aspectos relacionados con el acceso a agua y saneamiento, de educación para la salud, de vivienda y entornos saludables y muy especialmente de mejora de la alimentación y la nutrición. Eso hizo que desde mediados de los 90 estuviéramos apoyando en diversas zonas procesos relacionados con la seguridad alimentaria y nutricional y llevó a que la organización en una asamblea de socios en el año 2001 decidiera que desarrolláramos paralelamente un proceso de sensibilización, de incidencia sobre estas temáticas aquí en España y decidimos que la mejor forma de hacerlo no era trabajando o hablando sobre la lucha contra el hambre que ya lo tocaban otras organizaciones, sino orientándonos a un enfoque de derechos humanos hablando del derecho humano a la alimentación y visibilizando que cada caso, cada una de esas 900 millones de personas que viven en situación de hambre es una situación de violación de los derechos humanos. Nos pusimos a trabajar sobre el tema, fuimos estudiando, viendo qué estaba haciéndose en este ámbito. Hacía un par de años que el Comité de Derecho Económico, Social y Cultural le había aprobado la Observación General 12 sobre el derecho a la alimentación. Hacía apenas un año y pico que se había creado la Relatoría Especial del Derecho a la Alimentación y que Jan Siegler comenzaba su trabajo. Hicimos contactos con otras redes de organizaciones que están trabajando a nivel internacional este tema, muy especialmente confían, y conseguimos que una persona de ProSalus participara en el grupo de trabajo intergubernamental que creó la FAO para la elaboración de las directrices voluntarias del derecho a la alimentación. Por fin, a final de 2003, lanzamos públicamente en España la campaña de Derecho a la Alimentación Urgente compartida con otras organizaciones, coordinada por ProSalus, que en la actualidad está impulsada por Acción contra el Hambre, Ayuda Nación, Carita, Ongagua y ProSalus. En aquel tiempo, casi nadie hablaba del derecho a la alimentación en la cooperación española y a nosotros nos pareció que era un enfoque que iba a tener futuro y que era importante y positivo promover. Y nos pusimos a ello, a ubicar en la agenda este enfoque. Comenzamos a hacer estudios, publicaciones, seminarios, jornadas, contactos, y la verdad es que encontramos una buena receptividad. De hecho, de cara a la elaboración del segundo plan director, a final de 2004, el grupo de organizaciones que estábamos en la campaña promovimos dentro del ámbito de la coordinadora de ONG la elaboración de una propuesta del documento sectorial sobre esta temática que se recibió muy bien en el segundo plan director y así entró el planteamiento que luego fue desarrollado en la estrategia sectorial de lucha contra el hambre con el gran trabajo que hizo nuestro amigo Enrique de Loma Osorio con el que tuvimos diversas reuniones de trabajo muy interesantes. Y también estuvimos intentando aportar e incidiendo en los planes de cooperación de diferentes administraciones del ámbito autonómico y local. Las organizaciones de la campaña hemos ido profundizando en este tema juntos, hemos ido aprendiendo, hemos ido haciendo un camino, hemos ido estudiando, hemos procurado compartir con nuestros socios locales estos aprendizajes y este enfoque sobre el derecho a la alimentación y hemos ido intentando aplicarlo en los proyectos concretos que vamos realizando. Y del fruto de todo este trabajo, por ejemplo, entre 2011 y 2013 elaboramos un par de guías, una guía de incidencias sobre el derecho a la alimentación en la que consolidamos muchas de nuestras experiencias, las poníamos al servicio de quienes quieran y que ha tenido como las 100.000 consultas y descargas desde la web y también una guía de aplicación práctica del derecho humano a la alimentación realizada con el apoyo de la cooperación española y en colaboración con el Instituto de Estudios del Hambre en el que hacemos una síntesis de muchos de los aprendizajes que hemos tenido en estos años intentando llevar el derecho a la alimentación como idea al trabajo concreto de los proyectos de cooperación en los que colaboramos y que está al servicio de la cooperación española. Yo creo que la cooperación española y en concreto la agencia ha tenido una trayectoria muy interesante en este sector de la seguridad alimentaria y nutricional y me parece que especialmente en los últimos 10 años han sido relevantes porque se han hecho apuestas interesantes, porque se han apoyado procesos muy interesantes, porque ha habido además un compromiso y un posicionamiento de la cooperación española en los foros importantes en este sector, porque especialmente desde la crisis alimentaria del 2008 ha habido una apuesta fuerte por el compromiso en este ámbito y porque además, y esto es especialmente importante para nosotros, la cooperación española ha sido de las que ha hecho una apuesta más sólida y más significativa en el enfoque del derecho a la alimentación. Con apoyo muy importante para el equipo de derecho a la alimentación de la FAO, para la Relatoría Especial del Derecho a la Alimentación o en la iniciativa América Latina y Caribe sin Hambre, en la que se han ido haciendo cosas muy diversas y se han promovido procesos de legislación y de institucionalización del derecho a la alimentación en varios países de la región. Yo creo que es algo muy valioso, probablemente junto a la cooperación alemana y la noruega hemos sido la cooperación que más hemos apoyado este enfoque del derecho a la alimentación y sería muy importante que esto no se pierda. Muy al contrario, deberíamos profundizarlo, aprovechar todo lo que hemos aprendido en este camino y lanzarlo hacia el futuro con más intensidad. Pudiera pensarse que con el logro que supone que varios países de la región se hayan aprobado leyes de seguridad alimentaria y nutricional que incorporan este enfoque del derecho a la alimentación hemos alcanzado ya la meta, pero nuestra experiencia de estos años es que llegar a una ley es simplemente un paso del camino porque por delante viene el desafío, el reto que tenemos a futuro acompañando a estos países, que es la implementación de esas leyes, que es el desarrollo de políticas públicas que realmente la llenen de contenido y que avancen en el respeto, protección y garantía del derecho a la alimentación. Ahí queda mucho camino por recorrer, ahí es muy importante el papel de la sociedad civil local y en este sentido, desde las organizaciones de la campaña y muy especialmente desde ProSalud, estamos decididos a seguir profundizando y comprometidos con este enfoque. Por ejemplo, en el ámbito boliviano, donde venimos trabajando en los últimos años en los departamentos de Chukisaca, Cochabamba y Potosí, con varias ONG bolivianas acompañándolos en el derecho a la alimentación, en profundizar en el contenido y en ir desarrollando acciones de incidencia en lo local, estamos intentando poner en marcha una propuesta que da un paso más allá y que va desde la intervención más local, más de comunidad, más de microcuenca que hasta ahora hemos hecho, a un paso siguiente que es conseguir que la propia sociedad civil boliviana incida para que se desarrollen políticas públicas que impulsen el derecho a la alimentación. En eso estamos y esperamos en el futuro poder concretarla, poder sacar la propuesta adelante y seguir trabajando en este paso siguiente que apunte a la promoción de políticas públicas más comprometidas con el derecho a la alimentación en lo local. Espero que nos sigamos encontrando en este camino, nos vais a tener disponibles, aprovecho el momento para poner a vuestra disposición todo el contenido, todo el conocimiento, las publicaciones y los materiales que hemos ido elaborando en la campaña y que pueden prestar un servicio a la cooperación española en su conjunto. Os deseo un magnífico encuentro y espero vuestros testimonios a la vuelta. Un abrazo. Bueno, pues bueno, empezamos ahora ya la mesa propiamente dicha. En primer lugar voy a presentarnos un momentito a José Luis Viveropol como relator y a mí misma y después voy a ir presentando las personas que van a intervenir. Cada una de ellas sabe que tiene 15 minutos y después de que cuando hayan acabado todos los ponentes su exposición se abrirá un coloquio que esperemos que sea muy fructífero. En primer lugar, bueno, pues José Luis Viveropol, que está a la izquierda, es ingeniero agrónomo de Córdoba, lleva, tiene 14 años de experiencia en seguridad alimentaria en América Latina y África, ha trabajado en la Unión Europea, en la FAO, en Acción contra el Hambre y actualmente está haciendo su doctorado en la Universidad de Lovaina. Me dicen que me tengo que presentar yo también. Bueno, pues yo soy Isabel de Felipe, soy profesora en la Escuela de Agrónomos de Madrid y llevo pues desde hace muchísimos años en el tema de cooperación distintos, mucho con ONGs y luego en la universidad, sobre todo en el comité de cooperación a la universidad, etc. Bueno, ya entramos con la primera persona a la que vamos a conceder la palabra. Es el señor Pedro José de la Cruz, viene de Ecuador y su cargo actual es presidente del Parlamento Andino. Ha tenido otros cargos, ha trabajado en cuanto a la Asamblea Nacional Constituyente, asambleísta nacional entre 2007 y 2008, presidente de la Mesa de Trabajo de Igualdad e Inclusión Social y en la Asamblea Nacional del Ecuador, ha sido asambleísta nacional entre 2009 y 2013, es miembro de la Comisión Especializada Soberanía Alimentaria, coordinador del Frente Parlamentario Ecuador Sin Hambre entre 2011 y 2013, presidente de la Comisión Permanente de Asuntos Indígenas y Étnicas Parlatino 2010-2013, miembro de la Comisión de Coordinación de la Iniciativa de América Latina y el Caribe contra el Hambre entre 2010 y 2013, miembro del Grupo Consultivo de Líderes Indígenas, UNICEF, y presidente de la Confederación de Organizaciones Campesinas Indígenas y Negras, FENOCIM. Pues cuando quiera, don Pedro. Muchas gracias la invitación a esta celebración de los 25 años de la cooperación española y directamente me toca ir al tema porque nos da justo 15 minutos. Bueno, la seguridad y soberanía alimentaria y los frentes parlamentarios, la situación de pobreza y el hambre en el mundo y en mi país. No sé, la presentación. La tercera. Bueno, existe una crisis alimentaria a nivel global, creciente población sin acceso a alimentación. Bueno, según datos de la FAO, tenemos 3 mil millones de personas pobres en el mundo, 20% están en países en desarrollo, mil 20 millones de personas hambrientos en el mundo. Producción de alimentos destinado a los agrocombustibles y producción de animales. Actualmente se produce más alimento per cápita que nunca, 4.3 libras por persona. En los últimos 20 años se han incrementado los alimentos en un 2%, mientras que el incremento poblacional es de 1.2%, pero la crisis alimentaria persiste. En 2008 hay una cosecha récord de granos, 2.287 millones de toneladas. Nuevas tecnologías, revolución verde, transgénicos, las consecuencias, descampesinización, migración, campo-ciudad, pobreza rural, despojo, proletarización, contaminación y deterioro ambiental y de salud pública. Incremento de exportaciones versus desabastecimiento interno. Acumulación en las corporaciones de alimentos, bueno, ponemos como ejemplo Monsanto. Incremento de los latifundios para agrocombustibles. Desplazamiento de campesinos son las consecuencias que tenemos. Según informe de la FAO, el Estado Mundial de la Agricultura y la Alimentación concluye, luego de medio siglo de agricultura y alimentación, el suministro alimentario excedente en algunas partes del mundo coexiste con aguda escasez en otras. Para elevar los niveles nutricionales, se necesita una racionalización de la oferta. Las causas inmediatas de la malnutrición son complejas y multidimensionales. Entre ellas figura la insuficiente disponibilidad de alimentos inocuos, variados y nutritivos, o el insuficiente acceso a ellos, la falta de acceso a agua salubre, saneamiento y atención sanitaria. Mantener el ritmo del crecimiento de la productividad agrícola seguirá siendo crucial en las próximas décadas, ya que la producción de alimentos básicos de primera necesidad deberá aumentar en un 60% para satisfacer el crecimiento de la demanda. Igualmente persisten sistemas de producción que degradan el ambiente, agricultura intensiva de monocultivo, uso de agroquímicos, ampliación de la frontera agrícola, deforestación, erosión y uso desordenado de sueldos, pérdida de biodiversidad y recursos genéticos, desordenada e irracional explotación de recursos naturales, contaminación creciente de aire, agua y suelo, proceso de desertificación y agravamiento y sequías. Consecuencias, el cambio climático, aumento de temperaturas, deshielos, sequías, fenómenos meteorológicos extremos, pérdidas económicas, migración, extinción de especies, pérdidas de recursos y enfermedades. La situación agraria en mi país. En Ecuador persiste una situación de inequidad, en el acceso a la tierra, al agua y otros recursos productivos. La gran propiedad privada actualmente se encuentra ligada, sobre todo a cultivos permanentes de caña de azúcar, palma, banano en la costa ecuatoriana, flores, pasto de ganado en la sierra y la Amazonía. La pequeña y mediana propiedad se dedica en condiciones precarias a la producción de alimentos. Esta situación afecta al desarrollo nacional y condena a la pobreza y al hambre a la mayoría de los campesinos, pequeños, minifundistas, más allá de los esfuerzos del gobierno nacional por superar esta situación. La producción de alimentos en el Ecuador. En el Ecuador, como la mayoría de los países latinoamericanos, la producción de alimentos está generada por la pequeña y mediana producción agrícola. En mi país, los campesinos y pequeños productores producimos el 49% de arroz, el 46% de maríris duro, el 76% de maíz suave, el 64% de la papa, el 91% de la cebolla blanca, el 81% de la cebolla colorada, el 85% de la col, el 77% de la zanahoria amarilla, el 42% de plátano, el 71% del fréjol seco, el 42% de la leche fresca, el 35% de ganado vacuno, el 71% del ganado porcino, el 82% de ganado ovino, el 41% de los huevos de plantel y el 73% de huevos de campo, según los estudios que estudiaron, es Manuel Chiriboga, y sacó esta conclusión. La pobreza y alimentación rural en el Ecuador. La reducción de la pobreza ha sido sistemática. En este gobierno, en mi país, en junio del 2013, se ubicó en 40.73, frente al 44.96 del mismo mes del año anterior, según INEG. La pobreza extrema rural registró una caída al pasar de 20% en junio del 2012 al 16.99% en el 2013, lo que representa 3.01 menos. Sin embargo, las condiciones de desnutrición persisten en mi país. Según la última encuesta de condiciones de vida del 2010, la desnutrición crónica baja talla para la edad en menores de cinco años tenía una prevalencia de 25.8%, valor que se duplica en los grupos indígenas, en los pueblos indígenas, según el Ministerio de Salud Pública. ¿Quién es el que está hablando? Soy un indígena, quería también presentarme, no soy académico, no soy profesional, yo soy un indígena, nacido en una de las comunas más emblemáticas de la Sierra Ecuatoriana, soy de Cotacachi, provincia de Imbabura, desde temprana edad aprendí una lucha en contra de la pobreza, el hambre y el racismo, porque sufrí en carne propia el racismo, por mi propia condición de pobre, indígena y marginado. Como dirigente campesino indígena, he ocupado cargos directivos en mi comuna, en las organizaciones sociales y nacionales. Me inserté en la organización regional y desarrollé junto a ella propuestas para luchar de manera amplia contra el hambre. Yo soy campesino y vivo en el campo y trabajo todavía la tierra que me da de comer. Mi experiencia legislativa, como asambleísta constituyente, presidé una de las comisiones que elaboró los puntos más relevantes en aspectos sobre todo agrarios y de producción. Se insertaron en la Constitución ecuatoriana artículos relacionados con la soberanía alimentaria, los derechos de la naturaleza, la gestión del agua, los derechos de las comunas y comunidades, pueblos indígenas y montuvios, la lucha contra el hambre y el derecho a la alimentación. Eso está consagrado en esta Constitución. El artículo 12 y 13 habla del derecho al agua, el derecho a la alimentación y el artículo 281 y 82 habla sobre la soberanía alimentaria. Como asambleísta nacional, integré la Comisión Parlamentaria de Soberanía Alimentaria, presidé la Comisión de Asuntos Indígenas y Etnias del Parlatino y fue nuestra lucha el tema de crear, en vez de Comisión de la Agricultura, Comisión de Soberanía Alimentaria, porque ahí está todo un engranaje para defender el derecho a la alimentación. He tenido la grata oportunidad de ser uno de los pioneros de la creación de frentes parlamentarios en lucha contra el hambre en América Latina y Caribe. El Frente Parlamentario Ecuador Sin Hambre, el Frente Ecuador Sin Hambre, se constituye una iniciativa inédita en el Ecuador por su carácter y su composición. Lo integramos asambleísta de diferentes tendencias ideológicas, de donde se generan propuestas innovadoras, discusión a lo interno en la Asamblea Nacional, los elementos para la lucha contra el hambre desde la perspectiva legislativa. Se produce una real y efectiva socialización de las leyes y proyectos agrarios a nivel de la sociedad. Se incluye en la agenda parlamentaria la generación de proyectos de ley en la lucha contra el hambre. Se establece la fiscalización facultad legislativa como instrumento social de control y rendición de cuentas en gestión de la política pública relacionada con la lucha contra el hambre. Ahí está la propuesta metodológica, como hicimos del Frente Parlamentario Ecuador Sin Hambre. Se establece la regionalización como ámbito de acción. Define como mecanismo de gestión responsabilidad compartida entre los asambleístas, los representantes públicos y las organizaciones sociales. Establece como un procedimiento e implementación de talleres temáticos para la construcción de propuestas. Define como los beneficios del proceso el universo de los actores de la sociedad de pequeños productores, comerciantes y consumidores. El rol de los frentes parlamentarios en el contexto de la seguridad y soberanía alimentaria. Es necesario que podamos diferenciar las dos corrientes relacionadas con la producción de alimentos, la seguridad alimentaria y la soberanía alimentaria. Bueno, según la FAO, la soberanía alimentaria y sus países miembros aseguran que la seguridad alimentaria, cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico, social y económico a los alimentos suficientes, inocuos, nutritivos, que satisfagan sus necesidades energéticas, diarias y preferencias alimentarias para llevar una vida sana y activa. Definición adoptada en 1996 en la Roma durante la Cumbre Mundial de Alimentación. Esto supone la producción de alimentos a escala, se parte de conseguir metas globales para alcanzar la alimentación para todos, sin que importe la forma de producción, puede ser monocultivos, uso de agroquímicos, etcétera. Además, al incorporarse a las condiciones del mercado, se liga a flujos financieros. El interés financiero no siempre es del interés alimentario. Y desde nuestra perspectiva, como organizaciones campesinas, indígenas, a nivel global, a nivel de la vía campesina, la soberanía alimentaria, es la facultad de cada pueblo para definir sus propias políticas agrarias y alimentarias, de acuerdo a objetivos de desarrollo sostenible y seguridad alimentaria. Ello implica la protección del mercado doméstico contra los productos excedentarios que se venden más baratos en el mercado internacional. Es decir, no es sólo una forma de mirar la producción, es un concepto ideológico y político. La soberanía alimentaria se origina como una respuesta alternativa a la producción de alimentos, a la pobreza rural, a la depredación de la naturaleza. Es un sistema de producción soberano nuestro para nuestra gente, para nuestros países. En resumen, es que nos dejen cómo, qué y cómo producir, qué y cómo comercializar y qué consumir. La producción familiar campesina, ahora que estamos de año de la agricultura familiar campesina, que acá mismo, en el Frente Parlamentario, en la Iniciativa América Latina y el Caribe contra el hambre, se definió como producción agricultura familiar campesina y comunitaria. Abastecimiento continuo, diversidad de plantas saludables, los cultivos intercalados y diversos de enriquecer el suelo, protegen las plagas y enfermedades. Tradicionalmente, el riego y la siembra se realiza bajo lógica campesina de producción del suelo. Entonces, yo, bueno, voy a concluir la producción familiar campesina. Tengo algunas presentaciones, ya me están diciendo el tiempo, las perspectivas, tenía las perspectivas de los frentes parlamentarios. Proponemos las siguientes consideraciones, que los frentes se constituyan en espacios de generación de propuestas normativas, que los frentes parlamentarios elegilen para la formulación de leyes, para el marco que respeten las formas, que los frentes parlamentarios deben generar propuestas innovadoras, que los frentes parlamentarios se constituyan en los mediadores entre las aspiraciones sociales y la práctica legislativa. Los frentes parlamentarios deben establecer mecanismos de auditoría pública en la aplicación de políticas públicas. Los frentes parlamentarios deben constituirse en instancias dinamizadoras del consenso latinoamericano para la implementación de iniciativas sociales para combatir el hambre. Los pobres y las sociedades requerimos que se produzcan alimentos con soberanía, con atención prioritaria a los pequeños productores campesinos, que son los que soportamos en nuestros hombros la responsabilidad de alimentar al mundo, para construir un sistema parlamentario de integración intercultural justo y solidario. Es una propuesta que hemos trabajado en los frentes parlamentarios y esperamos que el Frente Parlamentario y la iniciativa de la parlamentaria de América Latina y Caribe sin hambre continúe con estos procesos participativos, no solamente las autoridades de los parlamentarios, sino que con la sociedad civil. Y también he traído una muestra de los campesinos en el marco de la agricultura familiar y campesina, un recuerdo para los que alcancen está ese quinoacho, chocolate con quinoa, porque están produciendo los pequeños agricultores. Muchas gracias. En este año de la agricultura familiar y campesina comunitarias, se pueda generar propuestas para las políticas públicas y que recordemos este año como un año que pueda dinamizar y democratizar el tema de la alimentación en América Latina, Caribe y, por qué no, en el mundo. Muchas gracias. Gracias.